Yo no me voy a poner a defender a Venezuela, yo no me voy a poner a defender a Nicaragua, yo no me voy a poner a defender países... Ahorita no, pero te pusiste una gorra para defenderlo. A mí me encanta. Y te pones esas gorras. A ver, me encanta el... los simbolismos son románticos y me encanta, pero últimamente yo no me voy a poner a defender proyectos políticos agentes al nuestro. Ahorita ya no lo defienden, pero en el 2003, en el 2008, o sea, ¿qué es lo que ha pasado con Noam Chomsky? No, tú, tú con una gorra comunista. Ay, una gorra con una estrellita. Bueno, pero ¿qué opinas? Una estrellita, una estrellita, una estrellita. Bueno, pero ¿qué opinas?